El Congreso de la República Es para mí, para todo el Comité Organizador Local, además de un honor y una alegría, una ocasión de oro, un poco como para desahogarnos, para celebrar todos estos años en los que la sociedad española hemos sido capaces de despertar y luchar juntos, porque en España, como en muchísimos otros países, de los que ustedes vienen y muchísimos otros, se han venido sufriendo, sobre todo en los últimos años, unos ataques muy duros contra la familia y, sobre todo, contra la vida humana. Pero los españoles, al igual que seguro que todos ustedes en sus países, hemos sido capaces de despertar, de reaccionar y de luchar. Y el hecho de que este Congreso se esté celebrando en España, pues es para nosotros un espaldarazo y el hecho de que hayan venido a acompañarnos todavía mucho más. Tengo el honor de presentar hoy, de presidir una mesa cuyo tema, desgraciadamente, tiene una enorme actualidad, que es el tema de la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Y digo desgraciadamente porque es una pena que en el siglo XXI aún todos nosotros estemos viviendo y comprobando cómo en nuestros países, en nuestras sociedades, se ha ido abriendo paso una cultura de la muerte que está siendo promovida y movida por unos enormes intereses económicos y ahí tenemos a la organización de la planificación internacional a la cabeza, ¿no? Movida por unos intereses ideológicos, la ideología de género radical, desgraciadamente con Naciones Unidas también a la cabeza. Así, por ejemplo, en el tema del aborto es innegable cómo la ideología de género y estos intereses económicos han llegado, además, a través de la manipulación del lenguaje en la mayoría de los casos y escondiendo la verdad, a implantar el aborto como un derecho de la mujer que la realiza y que la hace mucho más libre, ¿no? También hemos comprobado cómo en aras de una falsa piedad en muchos países se está abriendo paso la eutanasia, haciendo creer a todos aquellos ancianos o enfermos terminales que son una pesada carga para nuestra sociedad, una pesada carga moral, familiar y económica, ¿no? Y empujando a muchos de ellos, al igual que se le empuja a la mujer al aborto, a pedir la muerte, ¿no? En vez de acompañarles hasta el final. Sin embargo, estamos viendo cómo en nuestros países la cultura de la vida está entrando como una bocanada de aire fresco, ¿no?, en nuestras sociedades y está luchando contra estos ataques a la dignidad del ser humano. Gracias a los avances de la ciencia y de la medicina hemos podido comprobar cómo existe una vida humana desde el momento de la fecundación, que ha de ser defendida y que ha de ser respetada. Gracias al ejemplo de familias, pues como muchas de las que están aquí, hemos podido mostrar a la sociedad que es mucho más progresista cuidar a nuestros ancianos, ¿no?, y a nuestros enfermos en nuestras casas que dejarles abandonados. Hemos podido demostrar que es mucho más progresista fomentar y promover la maternidad, cuidar al más débil en todas las fases de su vida, pero sobre todo en las más vulnerables, como son el inicio y el final, que dejarlos abandonados. Sabemos que podemos ganar esta batalla, de hecho, yo creo que la estamos ya ganando. Esa es nuestra esperanza y por eso estamos todos hoy aquí. Nuestra sociedad ha dado un paso al frente y ninguno de nosotros ya vamos a dar marcha atrás. Para defender la vida humana lo tenemos todo. Tenemos las ideas, los argumentos, las ganas y también los medios. Y lo que es más importante, nos asiste la verdad. Espero que este Congreso sirva para mantenernos a todos unidos en esta apasionada y maravillosa lucha y para que todos nuestros gobernantes sean conscientes de que la defensa de la vida humana, la defensa de la familia, es la mejor inversión para el país que dirigen tanto a corto, como a medio, como a largo plazo. Gracias.